No es tanto el violín que produce la música, sino la mano y el corazón de quien mueve el arco. Una de las cosas más impresionantes acerca de Gedeón es que él fue un hombre ordinario, y Dios lo utilizó en forma poderosa. ¿Haría alguna diferencia en su vida el que Dios le utilice? ¿Está usted listo para ser instrumento útil en las manos de Dios? Sean bienvenidos al Amor que Vale. Hoy el Dr. Adrián Rogers, en la voz del Pastor Lenin de Llanón, nos presenta la primera parte de su estudio bíblico, La gente que Dios usa. Por favor, abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, 32. Este capítulo es una impresionante lista de campeones de la fe. Y en el verso 32 leemos, «¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros». Vamos a tomar algunos de esos nombres aquí, y hoy hablaremos de Gedeón. Una de las cosas que me impresiona acerca de Gedeón es que él fue un hombre ordinario, y Dios lo utilizó en forma poderosa. Y aunque este mensaje lo he titulado, «La gente que Dios usa», bien podríamos llamarlo, «¿Cómo ser utilizado por Dios?» Le gustaría que Dios le use. Quiero decir, ¿haría alguna diferencia en su vida el que Dios le utilice? En la famosa tira cómica Peanuts, o Charlie Brown, el pequeño Lino estaba molestando a Lucy, y le decía, «Cuéntame una historia, cuéntame una historia, cuéntame una historia». Finalmente Lucy, desesperada, le dice, «Está bien, está bien». Había una vez un hombre que nació, vivió y murió. Y luego se cayó y siguió su camino. Y Lino comenta, «Como para ponerse a pensar, ¿verdad?» Amigo, ¿va a ser eso, verdad, acerca de usted? Nacer, vivir y morir. Existir para vivir, y vivir para existir. ¿Es eso todo en su vida? Escuché de un hombre llamado Willie, que trabajaba para una organización. Un día Willie murió, y alguien fue a la oficina donde Willie trabajaba, y dijo, «Me gustaría aplicar para ocupar el puesto de Willie, que él dejó vacante». Y le contestaron, «Willy no dejó ningún puesto vacante». ¡Qué triste, ¿no le parece? Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros no dejaremos ningún puesto vacante cuando vayamos hacia la eternidad? ¿Hace alguna diferencia el que usted viva? ¿De qué sirve su vida frente a los demás? ¿Cuál es la clase de personas que Dios usa? Bien, vamos al capítulo seis de Jueces, para encontrarnos con Gedeón. Permítame darle el trasfondo de esta historia. Eran días difíciles en Israel, el diablo estaba como león rugiente, y los enemigos de Dios estaban ganando victoria tras victoria. Parecía que el pueblo de Dios aparentemente había tirado la toalla. Ya no cantaban firmes y adelante, y todo lo que trataban de hacer era permanecer con vida. Y creo que así está nuestra presente generación, y estamos esperando milagros. Eso es lo que dijo Gedeón. ¿Dónde están los milagros de los cuales hemos oído? La presente es una generación que en verdad no espera que Dios haga milagros. Es una generación que dice, pobre Dios, ya no es lo que solía ser, ya no tiene el poder que antes tenía, ya no salva multitudes, ya no destruye ciudades, ya no pone al mundo de cabeza. Parece que Dios está viejo y enfermo, su mano se ha debilitado, su oído ya no escucha, sus ojos ya no ven, pobre Dios. Dios sigue siendo Dios, y necesitamos entender que no hay ningún indicio en las Escrituras que diga que no podemos tener un poderoso avivamiento en esta época en que vivimos. Es cierto que la mayoría de personas no cree en eso. Cuando se habla de avivamiento, la gente sencillamente sonríe, y dice que más bien está esperando el retorno de Jesús. Yo, como predicador de la Palabra de Dios, quiero decirle que nunca ha habido una mejor época que esta para la predicación del glorioso Evangelio de Jesucristo, y quiero decirle algo más. Dios le quiere a usted, Señor, a usted, señora, a ustedes, jovencitos y niños, Dios los quiere en medio de todo esto, porque Dios tiene un plan para su vida. Y debemos dejar de estar quejándonos y lloriqueando por estar viviendo en estos días de desafío. Jueces 6, desde el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Vicerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras del ángel seguramente sorprendieron a Gedeón porque él ciertamente no se consideraba ni esforzado ni valiente. La verdad es que él tenía mucho miedo por todo lo que estaba sucediendo. Mire la respuesta de Gedeón en el verso 13. Estoy seguro que hay muchos en la actualidad que sienten de la misma manera. Oh, cuán maravillosos fueron los tiempos pasados, cuando Dios se manifestaba tan poderosamente, pero ahora Dios nos ha dado las espaldas, Dios nos ha olvidado. ¿Saben lo que Gedeón estaba tratando de hacer? Estaba tratando de culpar a Dios por todos los problemas. Gedeón estaba esperando en Jehová, pero la verdad es que Dios estaba esperando en Gedeón. Gedeón dijo, Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza. Aquí tenemos a un hombre muerto de miedo, a quien Dios le llama hombre de valor. Y le dice, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En otras palabras, Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, tengo un trabajo para ti, porque eres un hombre de valor. Señor, pienso que Gedeón habrá respondido, Señor, ¿estás seguro que te refieres a mí? De todas las familias y tribus de Israel, mi tribu es la última, y mi familia la más pobre, y yo soy el menor de mi familia, y dices que quieres usarme. Sí, Gedeón, voy a usarte. Ahora, présteme atención. No se atreva nunca a decir que Dios no puede usarle. Eso es como insultar a Dios. Si usted es un hijo o hija de Dios, nunca se considere una persona ordinaria. Y quiero compartir con usted cinco características de la gente que Dios usa. Primero, Dios usa gente común. Jueces 6, los versos del 14 al 16. Y mirándole, Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí está este temeroso agricultor, pero Dios le dice que es hombre de valor. ¿Por qué? Porque Dios no veía a Gedeón como él se veía. Dios veía lo que podía ser Gedeón con el poder de Dios. Verá, no es lo que usted es por usted mismo. Mire lo que dice Jueces 6, 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Lo ve? En el idioma hebreo, este verso dice literalmente, El Espíritu del Señor se vistió a sí mismo con Gedeón. ¿Cómo le gustaría a usted que Dios se vistiera de usted como si fuera ropa? Por lo tanto, no es necesariamente el hombre, es Dios en el hombre. Y Dios se vestirá de usted como si fuera su propia ropa. Dios usa gente común. Anota el margen primera de Corintios 1, 26. Pablo está hablando a ese grupo de creyentes que iban a poner al mundo de cabeza, y dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios usa esa clase de personas, personas como nosotros. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No es cuestión de títulos, sino de relación. No es cuestión de habilidad, sino de disponibilidad. No es cuestión de fama, sino de fe. Dios quiere gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias, a fin de que la honra y la gloria sean para Él. Hace años en una gran ciudad metropolitana se anunció la presentación de un renombrado violinista que daría un concierto tocando un muy valioso violín, así que la gente llegó de todas partes para escucharle. Y cuando Él empezó a tocar el violín, uno como que oía risas de niños, trinar de pájaros, rumor de hojas, sonidos de riachuelos. La gente estaba asombrada de la música y sonidos que salían de ese violín. Y cuando Él terminó el concierto, rompió el violín en sus rodillas y la gente se asombró aún más. ¿Por qué había hecho eso? Entonces Él, sonriendo, abrió su estuche y sacó el verdaderamente valioso violín, y explicó al público, El violín que estuve tocando lo compré en la calle por unos pocos dólares. No es tanto el violín que produce la música, sino la mano y el corazón de quien mueve el arco. Por así decirlo, cualquiera de nosotros pudiera no ser más que un violín barato. Pero Dios es el maestro violinista, y puede sacar hermosa música de su vida o de la mía. Dios usa gente común. Dios puede utilizarle a usted, o puede utilizarme a mí. Segundo, Dios usa gente ya limpia. Leamos Jueces 6, 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene. Baal era el sucio dios de la fertilidad. Ellos sacrificaban sus hijos a esa deidad. Cometían fornicaciones y adulterios en nombre de Baal. Era el dios de la sexualidad. Es el mismo dios que ha inundado nuestros pueblos, ciudades y naciones. Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahora escúcheme atentamente. Si usted quiere que Dios le use, saque todos los ídolos de su vida. Y si usted me dice, Pastor, estamos viviendo en tiempos modernos, no tenemos ídolos. Amigo, está usted bromeando. ¿Qué es un ídolo? Una figura hecha de algún material. No necesariamente. Permítame decirle lo que es un ídolo. Es cualquier cosa que usted ame más, tema más, sirva más, y valore más que a Dios. Eso es un ídolo. No importa lo que sea. Su trabajo puede ser un ídolo. Usted puede ser un ídolo de usted mismo. Dios dice que debe quitar los ídolos de su vida. Ahora el problema con Gedeón y aquellos que le rodeaban era que sus vidas estaban manchadas con pecados. Y se habían olvidado de su Señor y Dios, y estaban sirviendo a dioses paganos. Quiere que Dios le use. Dios no le usará si hay pecado, no confesado y no arrepentido en su vida. No lo hará. ¿Quieres saber por qué Dios no le usa? Solo hágase la siguiente pregunta. Tengo un corazón limpio. Los utensilios que usa el Señor deben estar limpios. Dios no nos usará si hay idolatría en nuestras vidas. ¿Es Jesucristo el número uno en su vida? Si no lo es, es que usted tiene un ídolo en alguna parte. Tercero, Dios usa gente valiente. Jueces 6.12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No sólo que Dios iba a utilizar a Gedeón, sino que le daría rango militar, general. Y Dios le dijo, Gedeón toca la trompeta y reúne un ejército. Y treinta y dos mil personas vinieron a ayudarle a librar a los israelitas de la opresión de los madianitas. Vamos ahora a Jueces 7, los versos 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Primero había treinta y dos mil personas. El general Gedeón dijo, escuchen, tengo un anuncio que hacer. Si hay alguien aquí que tenga miedo, no lo podemos usar. Regrese a su casa, está disculpado. Y en estampida, veintidós mil se hicieron humo. Bueno, quedaron diez mil. Gedeón quedó con la tercera parte de su ejército. Ahora, como entonces, si usted es un cobarde, Dios no le pudo utilizar. Dios está buscando hombres esforzados y valientes. Dios no se impresiona con el número de miembros en una iglesia. Dios busca almas osadas, valientes, que no serán intimidadas. Amigo, los números no impresionan a Dios. Muchos orgullosamente dicen, nuestra congregación está creciendo. ¿Y qué? Los cementerios también crecen. Dios dice que si usted tiene temor, en español simple eso quiere decir, si usted es un cobarde, no puede utilizarle. ¿Por qué? Porque el temor y el miedo es infeccioso. Pero este punto lo estudiaremos a profundidad en nuestro próximo programa. No quiero finalizar hoy sin antes preguntarle, ¿está siendo usted utilizado por Dios? ¿Hay la disponibilidad de su parte para que Dios haga su voluntad en su vida? Reconozco que estas preguntas no tendrán ningún sentido para usted, si es que usted no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener una relación personal con Él? Significa creer en Él, no sólo en forma intelectual, sino confiar en Él y recibirle como el único Salvador y Señor. Significa que usted se reconoce como pecador, y con genuino arrepentimiento le pide perdón a Dios, en los méritos de lo que el Señor Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, y dio su propia vida para pagar la deuda de los pecados cometidos por usted. Significa que usted le entregue el control de su vida para que Él se manifieste por su intermedio. Significa que usted podrá decir, como dijo el apóstol Pablo, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Significa que todo esto usted lo hace, y lo agradece en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa decisión espiritual aceptando a Cristo como su Salvador y Señor, y lo hizo con sincera fe y profunda convicción, le puedo asegurar, basado en las promesas de la palabra de Dios, que sus pecados ya le han sido perdonados, y que su nombre ya está registrado en el libro de vida del Cordero. Se pensaba que solo las mujeres cuidaban su figura, pero en nuestros días los hombres también lo hacen. Es interesante el ver cuán cuidadosos somos con lo que tiene que ver con nuestra imagen, con lo externo, con las apariencias, pero cuán descuidados somos con nuestro interior, el ser espiritual. Si lo pudiéramos eliminar, ya lo habríamos hecho. Pero debemos ser muy cuidadosos y no jactarnos de que no hay nada de qué temer. Hay un diablo malévolo, cruel, engañador, que está tratando siempre de sabotear nuestras vidas. Como Pablo lo dijo, debemos mantener nuestro cuerpo bajo control, cuidarnos de lo que miramos en la televisión, en el cine o donde sea. Y no faltará quien diga, eso no me preocupa, yo puedo mirar mujeres desnudas en la televisión y no me molesten nada. Eso es lo que usted cree. Pero si así fuera, hay tres cosas acerca de usted. Primero, usted no es un hombre. Segundo, usted es Superman. Y tercero, usted es un redomado mentiroso. Y creo que lo tercero es la verdad. Usted no puede tener fuego en sus manos y no quemarse. Nos complace darles la bienvenida a este programa de El Amor que Vale. Hay un enemigo que es muy real y usted necesita estar en guardia. O Dios no podrá usarle. Ese enemigo es maestro del engaño y del camuflaje. Y usa sofisticados métodos para vencerle. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega hoy la segunda parte de su estudio bíblico, La gente que Dios usa. Ahora, ¿es usted una persona que tiene miedo? Y usted me dirá, Pastor, hay algunas cosas que me dan miedo. Bien, no estoy hablando de temores normales, como tener temor de las serpientes, o el temor que se siente cuando, estando en un avión, ese avión es sacudido por una fuerte tormenta, y nuestro corazón late aceleradamente. Hay miedos y temores normales. Son como autoprotectores, un instinto que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, lo que sí es diferente es tener un espíritu de temor. ¿Ha visto usted a personas con un espíritu de temor? Veamos lo que dice Deuteronomio 28, Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios dice que si hay una guerra, aquellos que tienen miedo no deben ir, porque no sólo que no serán buenos soldados, sino que infectarán a otros con su temor. Por favor, busque Primera de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es un espíritu de temor? Es como una neblina, simplemente está ahí, suspendido en el aire. No es como una tempestad o tormenta, después de las cuales sale el sol. Si usted es un hijo o una hija de Dios, lleno con el Espíritu Santo, Dios le ha dado un espíritu de poder. Jesús dijo, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Permítame preguntarle, ¿Ama usted al Señor? Dios nos ha dado el espíritu de poder y de amor y de dominio propio, y esa expresión, dominio propio, literalmente significa una mente que no puede ser avasallada, una mente que ve las cosas como son, que no tiene miedo de fantasmas, ni del siniestro ministro del miedo que es el diablo mismo. Sea lleno del Espíritu Santo, y usted tendrá no sólo la seguridad de que Dios podrá usarle, sino que también descubrirá que tiene una valentía fuera de lo común. Cuarto, Dios usa personas cautas. Estoy seguro que de inmediato usted me dirá que eso es contradictorio. Pues no, no lo es. Veamos Jueces 7, los versos del 4 al 8. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los marianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres. Y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Dios dijo, Muy bien, Gedeón, has enviado a los temerosos a sus casas. Pero hay que hacer otra prueba. Trae a tu gente junto a la fuente de Arot, y diles que beban. Este valle es muy caliente. Yo he estado en ese valle, y junto a esa fuente. Gedeón siguió las instrucciones de Dios, y trajo a sus hombres para que tomaran agua. Algunos de ellos se agacharon, y pusieron sus bocas en el agua de la fuente, empezando a succionar el agua. Puede usted imaginarse lo vulnerable que se vuelve un hombre frente a su enemigo cuando está en esa posición. Y la Biblia dice que el enemigo estaba muy cerca. Sin embargo, hubo un grupo de trescientos hombres que cogieron el agua entre sus manos y se las acercaban a la boca, siempre cautos, mirando hacia todo lado. Estos eran hombres cautelosos. Y usted dirá, Pensé que hablábamos de hombres valientes. Sí, valientes y cautelosos. Me fascina el balance que encontramos en la Biblia. Mientras en una parte nos dice que no debemos ser amedrentados por nuestros adversarios, en otra nos aconseja estar sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. ¿Está usted en guardia? ¿Sabe lo que el pecado es muy frecuentemente? El pecado es una oportunidad inesperada, una vida desprotegida, y una debilidad no detectada. Cuando usted junta estas tres cosas, su caída es segura. Pablo dijo, Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Quinto, Dios usa gente confiable. Vamos a Jueces 7, versos del 12 al 15. Y los madianitas, los amaldecitas, y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, Gedeón adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Lo que sucedió fue lo siguiente. Aquí está un hombre que es un hombre común, que es un hombre valiente, y que es un hombre cauto. Pero ahora necesita ser un hombre lleno de confianza y confiable. Necesita entender que Dios está con él, así que el Señor hace algo por él. Le dice, Gedeón, quiero que busques un compañero, y que vayas al campo enemigo a hacer un reconocimiento, y ver qué está pasando. Gedeón va, logra pasar la guardia, y se infiltra en el campamento Madianita. Se acerca a una carpa o tienda de campaña, y escucha a dos personas conversando. La una le dice a la otra, Anoche tuve un sueño terrible. Cuéntame, cuéntame, ¿qué soñaste? Vi un gran pan de cebada que venía rodando por la colina, y se estrelló contra la tienda de campaña, y todo se vino al suelo. Imagínate, un pan de cebada haciendo semejante destrucción. Y la otra persona respondió, ¿sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que tu sueño representa? Ese pan de cebada representa Gedeón. Y eso quiere decir que estamos perdidos. La espada de Gedeón caerá sobre nosotros. Ahora, recuerde que Gedeón está oyendo todo esto. Y quiero que piensen lo siguiente. En esos tiempos, el pan de cebada era el pan más pobre que uno podía conseguir. No era pan de trigo, enriquecido con doce o más vitaminas. Era el pan pobre para los pobres. Y en el sueño, ese pan de cebada viene rodando por la colina y destruye el campamento. Cuando Gedeón oyó esa conversación, regresó donde estaban sus hombres y les dijo, ¡Compañeros, hemos ganado! ¡Hemos ganado! Déjeme decirle algo. Hay un temor en el infierno acerca de usted. Y usted dice, ¿Acerca de mí? Pero si sólo soy un pan de cebada. Precisamente, ese es el punto. El diablo espera que usted nunca entienda quién es usted y qué es lo que tiene en el Señor Jesucristo. Y cuando usted dice que sólo es un pan de cebada, eso es cierto, pero escúcheme. He visto a gente demasiado importante, según su propia opinión, que Dios no ha utilizado. Y he visto a gente que se consideraba pan de cebada siendo utilizada poderosamente por Dios. Dios quiere tomar gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias. Por eso usted debe asegurarse de que su corazón está limpio y usted esté lleno del espíritu. Un tigre y un león se encontraron junto a un lago para beber agua. El tigre le preguntó al león, ¿Por qué te pasas rugiendo como un verdadero necio? Y el león le contestó con un brillo de astucia en sus ojos, Amigo, eso no es necedad. Me llaman el rey de la selva porque me hago buena propaganda. Un conejito escuchó esta conversación y corrió como un rayo hacia su madriguera. Él pensó en imitar el plan de león, pero cuando quiso rugir, lo único que salió de su garganta fue un débil gritito. Un zorro que pasaba por ahí ese momento oyó ese gritito, se acercó a la madriguera para investigar y terminó comiendo un sabroso fricassé de conejo. Morareja, cuando usted quiere hacerse propaganda, asegúrese de que tiene los atributos necesarios. Escuche, usted tendrá los atributos necesarios. Música Dios y su corazón está limpio y está lleno con el Espíritu Santo. Bien pudiera ser que usted sea sólo un pan de cebada, pero Dios quiere usarle. El verdadero temor que hay en el infierno es porque uno de estos días los hijos de Dios van a descubrir qué es lo que son y qué es lo que tienen en el Señor Jesucristo. ¿Es usted conocido en el infierno? Ya veo su reacción. Pero, pastor, ¿cómo se le ocurre semejante cosa? Bueno, no se enoje. Sólo era una pregunta. Yo sí quiero que mi nombre esté en la pizarra de anuncios del infierno. Quiero que haya un cartel con mi foto que diga, ¡Atención, este es Adrián Rogers, es muy peligroso! Y aunque sólo es pan de cebada, es muy peligroso porque está armado con la espada de la palabra de Dios. Usted no puede tener su nombre en el salón de los cantones en el cielo, a menos que su nombre sea conocido y temido en el infierno. En el libro de los hechos encontramos a unos hombres, de hecho, siete hijos de un sacerdote judío llamado Ezeba. Veamos Hechos capítulo 19, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ¡Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo! Ellos no tenían un conocimiento personal de Jesús. Sabían acerca de Él por la predicación de Pablo. Ahora ponga mucha atención al verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¡A Jesús conozco! Y sé quién es Pablo. ¡Pero vosotros quiénes sois! Por favor, no pase por alto las consecuencias de la falsa religión. Vea lo que dice el verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso es religión de segunda clase. Ellos no dijeron, en el nombre de Jesús, a quien conocemos. Dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Esa es religión de segunda clase. Usted no puede ir por ahí diciendo, ¡En el nombre de Jesús, del cual predica el pastor Rogers! ¡No! Amigos, su nombre necesita ser conocido en el infierno. Los demonios necesitan saber que usted es alguien, una persona ordinaria, pan de cebada, común, pero valiente, cauto, confiable, que está siendo usada por Dios. Dios les dio la victoria ese día. ¿Quiere usted vivir victoriosamente, o simplemente, se dirá de usted que nació, vivió y murió? ¿Qué diferencia hará usted en el mundo? ¿De qué va a servir su vida? Y, por favor, no me venga con el cuento de que usted sólo es una persona común, ordinaria. No me diga que es demasiado viejo, o demasiado joven, o demasiado pobre, o falto de educación formal. Recuerde que no muchos nobles, influyentes, o poderosos son llamados. Y no lo son, no porque Dios no pueda ni quiera usarlos, sino porque sus intereses son muy personales y terrenales. Es cierto que a lo mejor Dios no le use a usted en la forma que utiliza a otra persona. Por favor, no sea celoso de la forma en que otras personas son utilizadas por Dios. Después de todo, esa es una decisión de Dios, no suya. Usted no puede escoger su lugar de servicio, pero si usted se pone a las órdenes de Dios, Él le usará. Yo creo eso con todo mi corazón, añelo que usted también lo crea. Debemos pedir a Dios que nos ayude como personas y como iglesias para estar listos a pelear la batalla que todavía no vemos. Que nuestro añelo sea hacer vasos escogidos y limpios para que Él pueda utilizarlos. Amigo, antes de que Dios pueda utilizarle, usted tiene que conocer a Cristo como su Salvador y Señor en forma personal. Todos somos pecadores, pecadores por nacimiento, por naturaleza, por voluntad y por práctica. Nuestro pecado merece castigo, pero Dios quiere perdonarnos y salvarnos. La Biblia dice en Hechos 16, 31, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Qué es lo que usted cree acerca del Señor Jesucristo? Que Él derramó su sangre por usted y murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que resucitó de entre los muertos y que Él puede y quiere salvarle si deposita su fe y su confianza en Él. Si usted quiere recibir a Cristo en su vida, le invito a que ore conmigo la siguiente sencilla oración. Dígala con sus propias palabras, en voz alta o baja, o en la intimidad de su corazón, pero dígalas honestamente, con convicción. querido Dios, soy un pecador y estoy perdido espiritualmente. Gracias por hacerme entender que por mí mismo yo no me puedo salvar. Por eso, este mismo momento, con todo mi corazón y con fe como la de un niño, te pido que me perdones y me salves. Señor Jesús, ven a morar en mi vida. Sé mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, sálvame, sáname, y ayúdame a vivir dignamente delante de Ti y de los hombres. Ayúdame a nunca avergonzarme de Ti, y úsame conforme a los designios de Tu preciosa voluntad. Lo pido en Tu santo nombre.